En el equipo soltamos perlas de lo más variado. Hablando de errores en general, aquí está lo más destacado. Bueno, la verdad es que la he arriesgado meter una instrumental así, una base que es súper mítica. Súper chula. Mucha, de 1984, de la película Beat Street. ¡Qué listo, qué listo! Listo en general. G.Low Cantón, listo en general. El fibra óptica. La puñalada. En un futuro, la ciencia sea capaz de volverles la vida, ¿no? ¿Qué os parece? A mí me da un poquitín de miedo, ¿eh? Sí, a mí también. Te lo digo. Digo... Sí, no sé, me lo has dicho. Sí, ya te lo he oído. ¿Qué lo digo? No, se lo he oído. No hace falta que me lo digas. Te lo digo, si lo he escuchado. Que donde dije o... ¿Cómo es? Donde dije o digo... ¿Qué lo digo? Pues a mí me gustaría que no existiera, porque si solo la gente que tiene dinero lo puede hacer, me da mucha rabia. No te preocupes. Pero, ¿sois muy envidiosos? La ansia viva. Que os corro la envidia. Salvajemente. ¿Sabéis horinas? Dos puntos. Sí, soy un envidioso. Rencoroso, criatura. Bueno, perdóname. De cantón lo sabíamos. Sí, pero de ti... La puñalada. John nos escribió un email explicándonos que había ido a un hotel espectacular con su novia Lara y nos dio una serie de datos para que Jesús San Silvestre le llamara como responsable del hotel y le liare a esto. ¿Qué momento? ¿Cómo que...? Y le liare a esto. Y le liare a esto. Sí, con otras dos más, ¿eh? Entre ellas está el 2010. Bra-bra... Arr... Bra-bra... Arrra... Bárbara la estrella. Pues, bueno, los de Nugueles suele... Sí, el champú de la cebolla roja. Exacto. Me dijeron, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer... Vamos a la peluquelier. ¿En dónde? Vamos a la peluquelier. El chino. Y me hicieron un tupé, madre mía, que daba miedo. Sí, tú tienes el pelo muy cortito. Pues imagínate, pero tú has visto el tupé. Pero no toques, ¿por qué tocas? ¿Te lo juro? Sí, sí, claro, claro. Tengo que cuidar mi imagen, soy mayorista. ¿Tú también? De verdad que también nos apasiona la ilusión con la que ella... Hombre... Vive la vida. Vive esos reportajes. Yo recuerdo también cuando empezasteis aquí con esa misma ilusión... Y cómo la habéis perdido en una prueba tan rápida... O sea, si le pasa a Toni, no generalices... No, no, aquí Toni es el único que no ha perdido la ilusión. Toni, apenaco... De todas formas, iba más bien por ti, Alejandra. La puñalada. No hay clemencia. ¡Apaga! One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro.